Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Yo tengo un himno del or. Autor Edwin Othello Estel. Historia detrás del himno Durante el siglo XIX, fueron varios los evangelistas que ganaron muchas almas para Cristo. Luego de que estos predicaban el Evangelio, otro cantaba el Evangelio, por lo que quien cantaba vino a ser parte importante en este servicio al Señor. Mewdy siempre iba acompañado por Aira Davis-Sankey. Daniel Whitley predicaba y luego daba lugar a que Philip Bliss y luego Jace McCranahan cerraran la reunión con un himno. Otro también de esa época fue Sam Jones, quien fue acompañado por Edwin Othello Estel. Edwin Othello Estel nació en Ohio, Estados Unidos, el 13 de diciembre de 1851. Su padre, Joshua Estel, era predicador y también tenía muy buena voz para cantar. Edwin, pues, llevaba el canto en la sangre. Aprendió un oficio a su temprana edad y por 12 años trabajó en la construcción. Posiblemente de allí vino su fuerte contextura física, por la cual fue conocido. En 1871, cuando tenía 20 años, se casó con Jenny Bell, de Pensilvania, Estados Unidos, y se mudó a esta ciudad donde vivió un tiempo. Comenzó a enseñar clases de música y rápidamente se dio a conocer en este arte. Además de las clases, también cantaba en eventos importantes. A la zona llegó un predicador del Evangelio, el señor Espí, quien atrajo un buen número de personas y muchos llegaron a ser salvos. Uno de los frutos de aquellas predicaciones fue el mismo Edwin Estel, el cual, desde ese momento decidió que se dedicaría a sus talentos para el servicio a su Salvador. Estaba completamente decidido, así que siguió estudiando música bajo la tutela del señor Ruth. Así como es el caso de muchos otros que han sido usados por el señor, Estel tuvo un entusiasmo especial por la escuela bíblica. Más adelante, conoció al evangelista Sam Jones, con quien estuvo asociado por más de 20 años y con quien recorrió casi toda Norteamérica predicando el Evangelio. Con relación a Edwin Estel, su amigo George Stebbins escribió Tenía un rango de voz fenomenal, extendiéndose desde do bajo hasta sol alto y con una calidad y potencia que rara vez se escuchaba. Pero Estel también se destacó en la publicación de himnos, en lo cual se dedicó por muchos años, uno de los cuales fue Yo tengo un himno del or. Yo tengo un himno del or. Desde que salvo estoy, para mi rey y mi salvador, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré. Trabajó en más de 50 himnarios publicados por él mismo y al menos otros 35 publicados por otros. Compuso la melodía de más de 2.000 himnos, muchos de los cuales siguen siendo cantados en el día de hoy. Estuvo involucrado en la evangelización hasta sus últimos días. Cayó enfermo mientras ayudaba en una campaña evangelística de otro predicador llamado Gypsy Smith. Después de 30 semanas en el hospital, se fue al cielo el 10 de junio de 1921. Unos meses más tarde, Charles Gabriel escribió Los corazones de millones de cantores que entonaron el evangelio durante los últimos 50 años bajo la dirección de Edwin Excel sentirán gran tristeza de saber que ha dejado su batuta, finalizado su trabajo y se ha ido para unirse al gran coro que no se puede contar. Estas palabras nos hacen ver tanto el aprecio como el talento de este hombre de Dios. Otros de los himnos de Edwin o Telo Excel son A tu puerta Cristo está Cuando tempestades hay en derredor Quiere Jesús que yo brille Sé que mi Padre sabe bien Y muchos más Tengo un himno de Lord Desde que salvo estoy Para mi Rey y mi Salvador Desde que salvo estoy Desde que salvo estoy Desde que salvo estoy Solo en Él me gloriaré Desde que salvo estoy En mi Salvador me gloriaré Tengo un Cristo y mi ansiedad Desde que salvo estoy 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 Desde Él que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde Él que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. ¿Un hogar a dónde iré? Desde que salvo estoy. Allí seguro viviré, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Gracias.